El tamal del náhuatl tamali significa envuelto, es el nombre dado a varios platillos de origen indígena preparados generalmente con masa de maíz, cocida normalmente al vapor, envuelto en hojas de la mazorca de la misma planta de maíz o de plátano, incluso papel aluminio o plástico. El muñeco puede llevar horno relleno, el cual puede contener carne, vegetales, chile, frutas, salsa, etc., además de tener un sabor dulce o salado. Se tiene la costumbre del 6 de enero que a la persona que le salió el muñeco paga los tamales y atole. Ahora que ya sabemos más acerca de este delicioso alimento, hay que entrarle con mucho gusto. Para Canal 6 Noticias, Milagros y Barra.